Pechito iba a entrar primero como, o sea se dio, lo que planeamos se dio y es lo que hicimos. Yo las últimas dos vueltas tuve que hacerlas muy tranquila, que no patine el auto, porque venía vibrando mucho, yo lo sentía que vibraba, y bueno, terminaron saliendo ampollado, con huevo, las gomas, o sea, si las exigían, no sé si no llegaba una rotura, de los dos autos fui el que más giré, y bueno, los Toyota también pararon los dos antes que yo, no sé si algún otro piloto giró más vueltas. Creo que por lo que vimos en los entrenamientos, algunos sprints que hicieron los equipos de prueba, sabíamos que del común denominador, nosotros durábamos alguna vuelta más, con la goma, entonces bueno, si se empezaba a romper, sabíamos que ahí teníamos que parar sí o sí, porque nos iba a quedar poco, pero creo que por ahí el punto de nuestra rotura la íbamos a ver en los otros autos. ¿Cuánto tiene que ver el trabajo del equipo? Porque si bien has tenido inconvenientes, has pasado cosas muy difíciles antes de largar, me acuerdo lo de Verá mismo, ¿cuánto tiene que ver lo del profesionalismo del equipo? Hay dos tipos que son fundamentales, tres tipos fundamentales, el equipo el Chata, el trabajo que hace Batari, y lo que hace Carmelos Caracin y Cachi, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver eso? Digo, por la experiencia, por trabajar y largarlos rápido cambiando las gomas, y acá no quiero nombrar solo al PSG porque vimos trabajos de equipos... Sí, de todos. Son muy, pero muy bien hechos el fin de semana. Bueno, así como decís de los equipos, también no me gusta poder nombrar, si bien son la cabeza y son los más visibles de ellos tres, junto con Cristian que es el ingeniero a cargo de mi auto, el que pone la goma, que por ahí uno lo pasa, que infla la goma, si se equivoca también te hace perder una carrera, llega un momento que son todos importantes de la misma manera. Sin duda la experiencia y la capacidad que tiene Javier es indiscutible en lo técnico, Cachi en lo deportivo, el Chata que por ahí manejamos en la parte electrónica, a veces entras al equipo y te querés ir de cuando los ve a ellos tres discutiendo a los gritos adentro del box, cada uno con su convicción de lo que hay que hacer, pero cuando terminan de discutir y se toma una decisión, los tres están convencidos de que esa es la mejor. Es la acertada. Entonces, es la manera, porque también creo que para que el conjunto funcione, tiene que haber muchísima confianza entre todos y a su vez con el piloto. Y el ingeniero tiene que saber que el piloto confía en él. Claro. Para tener la libertad de tomar una decisión y el piloto tener toda la confianza en el equipo para salir a acelerar todo lo que pueda, sabiendo los riesgos que hay, ¿no? Y bueno, creo que el conjunto general de todo lo que hace el equipo durante, se trabajó muy bien durante todo el año con la experiencia de Kaká a principios de año, que aporta mucho. Después vino Matías en Río Cuarto y la llegada de Pecho. Creo que se hizo un conjunto muy bueno de trabajo. Lo que decías, de verdad, son cosas que a veces pasan, sobre todo con un elemento eléctrico. Claro. O electrónico. Una cosa tan insignificante que complica, obvio. Por ahí compras un elemento nuevo, seis kilómetros en caja y no funciona, porque las cosas electrónicas o eléctricas son así. Pero bueno, se pasó, nos repusimos, nos repusimos de lo de Rafaela, que fue un golpe durísimo, perder un auto, el auto más nuevo del equipo, y que venía funcionando muy bien, porque hasta ese momento, ya con lo que habíamos hecho en pista, hubiésemos peleado por la carrera, por la clasificación, con el tiempo mismo de la primer tanda. Y fue la tercera carrera seguida, también que nos sumábamos puntos por no poder correr, y nos alejaban el campeonato. Por suerte, para los sponsors, para el equipo y todo, se dio lo de Pecho, que eso fortalece también a la unión de trabajo, y que venga un buen resultado para los sponsors, para que la gente se mantenga con los ánimos contentos, ánimos de trabajar. Bochazo. No, no, me quedé pensando en lo que estaba diciendo. Pero acá hay una cosa que es fundamental. Bueno, Gonzalo trabaja en un equipo oficial, sabe lo que es un equipo oficial. Pero con un equipo particular, con esencia de oficial, y digo esencia por la calidad de gente que tiene laburando. Sí. Yo creo que esto no pasó por la cabeza nunca de Alejandro Massa, de Fernando Hidalgo, de los muchachos del equipo, de soñar con este presente del equipo. O sea, si bien saben lo que tienen, pero hay un montón de equipos oficiales con una capacidad de la gran puta, hay que decirlo. Yo veía ayer el campeonato, punteros en campeonato de pilotos y segundos en equipos. Pero el bochita viene de correr, de Buenos Aires, con el podio de Buenos Aires y este podio. ¿Es algo que no era soñado o no? ¿Pasa por la cabeza o no? Por la mía no pasaba porque yo no iba a correr el TC2000. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, cuando arrancó el año llego al equipo, después de una salida de turismo nacional y las cosas no se dieron. Entonces, bueno, no tengo por un lado más que palabras de agradecimiento. No, no, ya está, quedo atrás. No, agradecerle a Alejandro, a Fernando que me recibieron, al grupo técnico, a los mecánicos, a todos los que me recibieron y me abrieron una gran puerta. Nos íbamos a pelear con pilotos que por ahí yo tuve posibilidad de estar en otras categorías, pero dentro del TC2000, la experiencia de pasar por los mismos circuitos una o dos veces por año, cinco o seis años seguidos, es una diferencia que se nota cuando peleás en dos décimas, tres décimas, cuatro décimas a un puesto. Y por ahí no se dieron los resultados finales en las carreras, pero en todas las carreras que estuvimos siempre nos mantuvimos casi siempre entre los cinco, peleando adelante en las clasificaciones, en entrenamientos, siempre estábamos bien. Entonces, eso también me ayuda mucho a mí a tomar más confianza y carrera tras carrera ir soltándome. Por suerte con Pecho tenemos una buena relación, es la primera vez que trabajamos juntos y que tenemos relación y nos llevamos muy bien. Así que bueno, creo que fortalece también al grupo, por lo que decías, si bien son particulares, sabemos que se hizo un esfuerzo económico de todos, de todos los chicos que trabajan, de los técnicos y de los dueños del equipo. Se hizo un trabajo enorme para mantener la estructura de lo que era un equipo oficial, no modificar nada. Y que cuanto más tiempo trabaja la gente, la misma gente junta, más se fortalece y creo que es el punto donde hoy se hizo fuerte el equipo. Decías que al principio de este año no soñabas ni pensabas que ibas a estar en el Super TC2000. Ahora que estás adentro, ¿querés seguir y con respecto a eso ya tenés alguna tratativa para el 2013? No, la idea obviamente es seguir, me encantaría seguir con el equipo y todavía no tenemos charlas, nada, hay muchas cosas que tienen que verse. Compartimos un sponsor muy importante junto con el equipo, así que bueno, veremos cómo seguimos para el año que viene, pero mi idea sería quedarme y con este equipo. Calculo que no se puede porque ya ahora entramos en etapas de definiciones, pero vos tenías la idea de regresar al Turismo Carretera, ¿en qué quedó ese proyecto? Tengo ganas, pero bueno, creo que para hacerlo necesito tener un equipo contundente, como estoy trabajando hoy, con ingenieros, con técnicos que tengan la capacidad de brindarme un auto en condiciones de pelear y de tener buenos resultados. Así que trabajaré en vista de conseguir eso y si puedo tener un auto para lo que yo considero ir a pelear por una carrera, la idea es volver el año que viene. Mirá vos, bien eso eh.